En el exterior de un local comercial de avenida Pedro Aguirre Cerda de Valdivia, carabineros de la primera comisaría detuvo a dos individuos que habían ingresado a robar al lugar y un tercer ladrón fue capturado al interior del recinto. Los primeros huían con dos bolsas de género cargadas de cigarrillos, maquillajes y perfumes, valorados en 500 mil pesos. La acción delictual del trío fue observada y denunciada por vecinos que advirtieron cuando los antisociales fracturaban un vidrio del local. Los imputados, con las iniciales JMM de 26 años, CMM de 18 y JCJ de 19, pasaron al control de detención por el delito de robo en lugar no habitado. Gracias por ver el video.